En estos días aprendí algo muy, muy valioso, que es la siguiente vez que algo te cause un disgusto. O sea, desde algo muy pequeño, como ¡Ay, no! A mí no me gusta comer eso, hasta algo gigantesco, como ¡Ah! Sentí esa vibra de una persona muy fuerte, o no me gustó esta situación. En lugar de salirte de ahí, o sea, en lugar de huir de la situación o decir ¡No lo vuelvo a probar! O, ¿sabes qué? Yo no quiero interactuar con esta persona o para nada voy a estar en este ambiente. En lugar de rechazar eso, ¡Explóralo! Y te vas a topar cosas muy interesantes. Y muchas veces, lo que no nos gusta, lo que nos causa una reacción inicial, viene de algo muchísimo más profundo que no es lo que piensas. Entonces, en esa exploración podrían surgir recuerdos, sensaciones corporales, podría haber como sentimientos encontrados. No quiere decir que en tu exploración te vas a dar cuenta que siempre sí te gusta. Igual y concluyes que igual Lee no te gusta y que nunca te va a gustar y es más, que hasta lo odias. Pero en lugar de que sea en automático ese rechazo, date chance de tomarte unos segunditos para decir ¡Ajá! No me gusta, pero ¿por qué? ¿Qué parte? ¿Con qué parte más profunda de algo estoy conectando con este rechazo? Y te puedes topar un mundo de posibilidades muy interesantes que te pueden llevar a mucho autoconocimiento. Entonces, ¡pruébalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!